mis amigos parceros cómo están bueno arrancamos aquí una aventura más estamos en el aeropuerto internacional del dorado de bogotá de la ciudad de bogotá y vamos con una nueva aventura les voy a estar contando muchas cosas acerca de san andrés quiero arrancar contándoles algo y es cuánto me valieron los tiquetes voy a viajar esta vez por lata empresa chilena creo que es de un grupo chileno de aviación y quiero contarles que me fue muy bien me fue muy bien con la compra de los tiquetes me salió exactamente el tiquete ida y regreso lo compré aproximadamente hace un mes y medio me costaron 238 mil pesos el viaje de ida y regreso a la iglesia de san andrés estamos hablando de un promedio de 116 mil pesos más o menos por trayecto un muy buen precios y y y y y y y y y Bueno, el ideal de este video es darles algunas recomendaciones Si están pensando en darse unas buenas vacaciones a San Andrés Islas en Colombia Pues no está de más estas recomendaciones que tengo para ustedes La número 1 Si quieren viajar a San Andrés, programen cuántos van a viajar Y sobre todo estén muy pendientes de los descuentos en tiquetes Las aerolíneas sacan descuentos y promociones que si uno se las encuentra por ahí Pueden ser muy beneficiosas para el bolsillo Otra manera de estar pendiente de esas promociones Es que ustedes descarguen en su celular Hay varias aplicaciones Les notifican a ustedes cuando los precios de los vuelos que ustedes ponen en mira Bajan o suben Y así pues pueden en el mejor momento adquirirlo La segunda recomendación La moneda predominante en San Andrés es el peso colombiano y el dólar americano Si van de otro país o traen moneda de otro tipo Que no sea peso colombiano o dólar Que hagan el cambio en el aeropuerto antes de viajar a San Andrés Ya que allí les puede salir bastante costoso O hacer los pagos con su tarjeta de crédito o tarjeta débito Que también las reciben en bastantes lugares allí en la isla Parceros, tercera recomendación Si ustedes van en plan de descansar Si quieren ir a plan descanso, relax Con la familia, con la pareja Bueno, no sé, solos Ojo, en este caso pues es muy recomendable Que comen un hotel o una cabaña Hacia el lado de Westview El hoyo soplador O hacia el lado de Piscinitas Ya que es un lugar muy tranquilo de la isla de San Andrés Pero algo que no te dicen antes de contratar Un hotel o una cabaña Hacia esos sitios Es que allí pues vas a quedar bastante retirado Del centro, de los supermercados De la playa, de la rumba De los centros comerciales De las compras de San Andrés Y pues si quieres ir a estos lugares Pues cada vez que te muevas hacia estos sitios Tienes que pagar un transporte Y pues es bastante costoso Moverse en transporte público Pero está perfecto si tú quieres ir a descansar A alejarte del ruido A estar tranquilo Y sobre todo que también está muy cerca de los sitios Donde puedes hacer snorks Donde se hace el plan de buceo También está ahí cerca la cueva de Morgan Hay bastantes sitios también para visitar en ese sector Y que es, como te digo, muy tranquilo Hola parceros, por acá estamos Haciendo una vueltica Haciendo una vueltica Estamos en el sector casi central De San Andrés Vamos hacia el centro Estamos exactamente en la zona de Saribey Es la zona, de comillas, bonita De las playas central Muy cerca al aeropuerto Muy cerca al centro Y bueno, pues acá muy cerca nos estamos esperando Y pues sí, como estamos muy corriendo De noche Por esta parte de las playas de Saribey Y para que queden muy central Si quieren salir en la noche Hacer compras A la playa en la noche Al centro de la ciudad Pues el lugar recomendado es Saribey O la zona central La zona hotelera central de la isla Que van a quedar súper bien ubicados Y a la mano van a tener todos Los supermercados, tiendas, rumbas, restaurantes Cuarta recomendación Es mejor que adquieran el hotel Con la alimentación incluida O si van a alquilar una cabaña Con cocina Para que preparen ustedes mismos sus alimentos Ya que en la isla de San Andrés Los restaurantes son carísimos Entonces, pues si la opción es De ahorrar un poco Pues pueden allí en estas cabañas Cocinar su desayuno O su comida Y pues hacia el mediodía Así hacer uso de los restaurantes Y deleitarse con la gastronomía De la isla de San Andrés Muchos hablan de lo económico Que es hacer compras En San Andrés Realmente lo que ustedes van a encontrar Muy económico Son los licores Los dulces Los perfumes Originales además Y también pues las imitaciones Y las maletas de viaje Realmente de una gran vuelta Que nos dimos Por ahí preguntando Comprando Pues fueron las cuatro cosas Que realmente vimos Que se consiguen bastante económicas Otra recomendación Mis amigos Es que tengan mucho cuidado Por donde se meten Sobre todo en el centro Hay algunas zonas Que son un poco peligrosas Que no son para nada turísticas Y que los mismos isleños Hacen la recomendación De no meterse Por allá Por esos barrios Para evitar Inconvenientes Y problemas De resto La invitación Para que se disfruten San Andrés No se queden solo Con ver las imágenes En YouTube O en Internet Sino Vivan la vida De verdad Y pegues en la pasada A San Andrés Islas Que de verdad Que es un paraíso Colombiano Espectacular Mis amigos Después de una lavada Que me partí acá En San Andrés Porque Llueve Y también llueve acá Y cayó Un aguacero Tremendo Durante toda la tarde Y noche Hasta ahora Como que normalizó Un poquito El clima Quería hacerles Un video De compras Pero pues Les voy a dar Unos tips De las compras Y Los perfumes Se consiguen Super económicos Aunque Hay que saber Donde Adquirirlos Cualquier duda Que tengan Amigos Me la pueden dejar En los comentarios Y De precios De lugares De sitios De recomendaciones Para venir aquí A San Andrés Y con gusto Las estaré solucionando En un próximo video Así que Bienvenidos No se les olvide Seguirnos Darle like Y sobre todo Activar la campanita Para que Tengan más videos Y más noticias De Eddie Beltrán Real reality Y nos vemos En una próxima aventura Chau chau Nos vemos Chau chau Gracias por ver el video.